¿Por qué lo tenés un brasilero? Un italiano. ¿Un brasilero? ¿Estás italiana? No, pero ahora es italiano. A ver, anón un poquito. ¿Qué querés que digas? Decí... Momo, yo soy más italiana. Momo, yo soy más italiana. ¡Oh! Para vos, Momo, ¿qué te hace el italiano? Es que tengo un amigo que se hace el italiano.